Le compartiremos información que se generó en horas de esta mañana. Implementar iniciativas y acciones en los territorios para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los 262 municipios del país es el objetivo con el que se llevó a cabo el 31º Congreso de Comúres, inaugurado por el Presidente de la República. La Presidenta de Comúres, Milagro Navas, explicó cuáles son los puntos prioritarios en este encuentro, haciendo énfasis en que no solicitarán un aumento al Fondo FODES como una muestra de solidaridad con la situación financiera y la política de austeridad que implementa el actual gobierno. Señoras alcaldes y alcaldesas, vengo a este Congreso con el deseo ferviente de estrechar la relación entre el gobierno nacional y las municipalidades. Comparto con ustedes el sentir que hoy más que nunca debemos fortalecer ese vínculo y seguir construyendo acuerdos para atender las prioridades de nuestra gente, el ordenamiento territorial, está la descentralización, medio ambiente, está obras públicas, o sea, son todos los temas que tienen que ver, pero el tema primordial para nosotros es una verdadera descentralización, pero con responsabilidad, donde los alcaldes podamos trabajar en conjunto con el gobierno central. Gracias.